Música Aunque se ponga feo no pisoteo a mis hermanos Familia, amor, trabajo, lo amo pero los separo Soy un tipo raro, a veces jodo sin reparos Pero me paro a pensar y no, no soy tan malo Otro se la suda el nabo Como te mantienes y te tiene como esclavo Atado a sus putas redes Vivimos como rehenes, por favor llevadme ya Que si vuelvo a estallar ya no creo que me quede Todo me da igual, sufro amnesia, asfixia En las cadenas de Andromeda, Leo Axia Ella se va a morir en cuanto suba al mar Y descansará en paz en la oscuridad de su galaxia Alferoglíficos egipcios en mi casa Que me muestran el camino a una vida más hermosa Si construyo algo luego un tifón lo arrasa Tengo que resignarme y dedicarme a otra cosa No me sale, no me sale de los huevos Porque solo sé rapear, no me digas lo que no puedo hacer Y no es placer, es más que eso Porque para el placer ya tengo la comida y el sexo No sabía ni cómo comenzar el verso Hoy sé muchas cosas pero vivo mi universo Lo duro, lo terso, cuando subo me tenso Mejor solo que volver a perderme por tus huesos Que sí, que amigos somos todos cuando hay tema Luego vienen los problemas y ya nada es tan bonito A mí me quema el chico y lo necesito por vena Se me acabarían las penas con un poquito, tan solo un poquito Fumando en el lanzro Andromeda y me da que ya me evado y me vuelvo a marear Por fumar en demasía No espero al mesías de los cielos que me venga a salvar Porque nadie conoce la absoluta verdad La vida es muy puta y yo me lo tengo que currar Busco la libertad y la única cosa cierta es que nadie da caridad Y que si no disparas no aciertas Como camión de frente Como camión de frente Como camión de frente Como camión de frente Hacemos hip hop Nos cobramos al arte Hacemos hip hop Hacemos hip hop Vuelvo a hibernar, me envuelve el rap, me dejo llevar Un saludo para los que nos quieren ver en la mierda He vuelto de Vietnam, en mi tienda tengo la mejor droga que te vas a inyectar Bebe este néctar, hip hop, hasta que me floje en las piernas Yo no hago política, porque sé que me renta más Tengo detrás buitres y llenas que se quieren llenar Pero como no hay nada que rascar, se da media vuelta y se va Mejor será, sé en quien puedo confiar Este fuego me mantiene vivo y da luz a mi vela Tú quieres volar, quizás la droga te pueda consolar Cuando estés solo, yo tengo otro modo de funcionar Me da vida, como la energía solar Desde satélites nos quieren controlar Puedes elegir un futuro laboral, entre lo legal o ilegal Me vas a venir a hablar de moral, deja de hacer el animal Una de cal, una de sal, para sanar antes Música de policontes, contra jerifaltes Infantes, farsantes, que se creen importantes Por tener dinero en la cuenta corriente Putos arrogantes, llorado contra corriente y me sobra guante Con más números en la cabeza y de adelante con traficante Estás cayéndote con todo el equipo, bro, no es broma Cada vez que tengo algo bueno rezo porque no me lo coman Esta noche el sol se apaga pero mañana volverá Solo quiero poder meter a mi cazo algo de sopa Aprendimos con un mazo lo que es la realidad Y que los demás siempre van al calor que más los arropa Esta noche el sol se apaga pero mañana volverá Solo quiero poder meter a mi cazo algo de sopa Aprendimos con un mazo lo que es la realidad Y que los demás siempre van al calor que más los arropa Yo soy millonario pero millonario en rimas Y tengo que hacer esgrima para no verme en la ruina Cuando hay buenas propinas te tienen más estima Me vi mal y en esas dime quién se arrima La vida no es un bima, la cifra, la chisma que te metes Luego te ves y te rompen la crisma Los euros dan carisma, también las posesiones Todos como putas, haciendo felaciones ¿Qué me vas a enseñar? A trapichear a baja escala A hacer un imperio de la nada A ser el nuevo Tony Montana A dilapidar fortunas Más cosas buenas que malas quiero Y que me queda Tengo que remar aunque no pueda No me deshago en los pagos Supervivencia extrema Me borro las yemas como Kevin Spacey Para no ser fichado por el sistema Así al menos no dejo huella Para que vengan ellos con sus puyas Buscando la estrella Quieren hacer la mía suya Y yo no los dejo Números rojos Demasiado complejo Para este mundo de piojos Que buscan rastrojos Yo siempre me mojo Porque llueve Y salgo a la calle Solo y sin pasta Porque así no me quieren Esta noche el sol se apaga Pero mañana volverá Solo quiero poder meter a mi cazo Algo de sopa Aprendimos con un mazo Lo que es la realidad Y que los demás Siempre van al calor Que más los arropa Esta noche el sol se apaga Pero mañana volverá Solo quiero poder meter a mi cazo Algo de sopa Aprendimos con un mazo Lo que es la realidad Y que los demás Siempre van al calor Que más los arropa Yo soy millonario Pero millonario en rimas Yo soy millonario Pero millonario en rimas Como camión de frente Como camión de frente Como camión de frente Como camión de frente Sé que la mierda vuelve Como un bumerang También sé que todo Dios Se mata por pan Yo hago llorar al bolígrafo Porque así me distraigo Y no me da por el jamaro Como te lo estoy contando Me dejo caer y me agarro Han pasado ya muchos años Sigo siendo non grato Pa' todos esos ingratos Ya no somos novatos Me quedo con lo bonito Como el sabor de tus labios Cuando los necesito Desde pequeñito fui inquieto Déjame tranquilo Cuando estoy haciendo esto No entiendo por qué hay niños Que tienen que morir de hambre Y en la tele de eso no se habla ¿Acaso no es importante? El amor dura un instante Porque el dolor lo contrae Las lágrimas que han y los golpes Son la batería y los charles La gente se distrae Y no hace más Que disparate Es tú Párate a pensar Antes de irte ¿Qué le voy a hacer Si se me parte el corazón? ¿Qué le voy a hacer Si se me parte el corazón? ¿Qué le voy a hacer Si se me parte el corazón? Se me parte el corazón ¿Y qué hora mi canción? ¿Qué le voy a hacer Si se me parte el corazón? ¿Qué le voy a hacer Si se me parte el corazón? ¿Qué le voy a hacer Si se me parte el corazón? Se me parte el corazón ¿Y qué hora mi canción? Fabricando otra rima más con pena Porque solo veo escenas de personas con el alma en cadenas Viven condenas, trabajando para hienas Que se ríen de ellos con la soga al cuello Y sueñan con grandes cenas que nunca tendrán Vacaciones en cruceros y ese mundo material Mi conciencia me dice que hay facturas que pagar Y que en el cementerio la apariencia para todos es igual o similar Cenizas o huesos es difícil asimilar todo eso A mi me importa más el progreso que ingresos Libras, jens o pesos Ese es el lenguaje universal y por eso lloran mis versos Y es que somos los mejores encima del barrio Lo bueno se va rápido, lo malo despacio Si tengo que vivir, que no sea esperando Hay cosas imposibles de olvidar aunque pasen cien años ¿Qué le voy a hacer si se me parte el corazón? ¿Qué le voy a hacer si se me parte el corazón? ¿Qué le voy a hacer si se me parte el corazón? Se me parte el corazón y llora mi canción Como un camión de frente 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 Estuvio solo yo Antiovio Rion de frente La introduce Estudios L.net No.com Estudios L.net No.com Me siento como fuera de lugar Un cubidón como P.O. Tragedica Ahora es tiempo de sembrar O tiempo de asombrarlos Vienen a por mí como si fuese JFK Y no me voy a dejar atrapar Me quieren dar por todos los lados Y yo me fugo a laos Oí llantos de niños Que nadie atendió Ahora son hombres y tienen mucho odio Armas, malicia, astucia La calle es sucia Ellos se envician por falta de caricias Amnesian Haze Y más perro que Drecia Y los de siempre Con sus peripecias Soy Will Smithen Enemigo público Y mi público son como mis amigos Mi abrigo Los milagros por los que sigo vivo Y gano escaños con los años Pero pierdo los estribos Me siento perseguido Por eso acelero Y me escapo en el velero Que está lleno de agujeros Si fui malo Ahora soy bueno ¿Qué menos? Ahora soy tu hermano Y mi fuego es tu fuego Somos mártires en Judea Y tú verás Si te la cuentan en la tele Y te chulean por detrás Verás que estás jodido Cuando no hay trabajo Y tengamos que comer escarabajos El libro deli Lo ves cuando te asomas Yo tuve en Bill & Kelly Y por la puta droga Le piso a Land Rover Para que no me roben Vivo sin móvil Pero no sin boli Estudio ser Yo también fui mártire Bajé de la cruz Un puto Anunnaki En guerra como Beirut Me falta salud Pero me sobra el ingenio Creo Nadie me conoce Como mi cuaderno De pequeño La droga no hizo daño Ahora pago las facturas Y sigo comprando Me he criado en parques Escuchando ñete Hoy salgo del pueblo Pa' quemar estudios L Yo si quiero cheles Pero no vivo en las nubes Con ella no hice deberes Suspendí el examen Pagando con sangre En los mudillos Y en el váter Voy a suicidarme Si no vuelve el ángel El futuro es virgen Tú eliges Arrepentirte en vida De cuatro errores de mierda Ella no sabe Lo que ves Ni lo que dices No puedo pasar página De cien enciclopedias Pagando con sangre ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buena yesca, estar con esa y pensar en otras tetas, esas son tus metas, va, mejor coge las maletas y no vuelvas. Felicidad donde está, que se esconde la muy puta y hoy la necesito. Y hoy la necesito, y hoy la necesito Se esconderá muy puta, y hoy la necesito Si tú no te das cuenta, ¿qué puedo hacer yo? Sacarme los ojos o partirme el pecho en dos Soy una víctima del sistema de las drogas de tu amor Y del hip hop Si tú no te das cuenta, ¿qué puedo hacer yo? Sacarme los ojos o partirme el pecho en dos Soy una víctima del sistema de las drogas de tu amor Y del hip hop, las ratas al queso, los perros al hueso Y yo solo pienso en salir de todo esto Te haces adulto cuando pagas tus pufos Somos prófugos en un terreno y ni fugo Con este fulgor esquivo el furgón Te cuelan otro gol y casi sin formación Nos tienen sin información, ¿ves? Quieren que adores a su mundo de prostitución Y de destrucción al hombre, criados sin valores Sentado en una silla, comiendo con deportes Para que no te agobies Te ponen por la noche, en el reality Días con pechos enormes Porque el pueblo sabio no interesa Se sabía desde Grecia Falacias y mucha policía para tenerte a raya Mejor si te callas y te vas con la parienta Los domingos a la playa Si tú no te das cuenta, ¿qué puedo hacer yo? Sacarme los ojos o partirme el pecho en dos Soy una víctima del sistema de las drogas de tu amor Y del hip hop Si tú no te das cuenta que puedo hacer yo, sacarme los ojos o partirme el fecho en dos Soy una víctima del sistema de las drogas de tu amor y del hip hop Si tú no te das cuenta que puedo hacer yo, sacarme los ojos para que veamos lo mismo Gracias por ver el video Vendí nighties con el hijo de leyes, ahora estoy fumando breakies Viendo a los lakers con pole makers y te vas a mamar joyas por un poco de hype Estudio ser es otra cosa, loco puedes bajar, eso es el puto invierno No es que yo lo quiera, es que es el puto invierno Mezlado promenén y con las mierdas que no quiero No tengo un puto euroito de dinero para vivir y para mierdas que si quiero Soy el JKJ, no llegué ayer, sé lo que rape a fin Sin parar y caer, no me verás mamar, me verás arder Estudio seré representa, sé al tante Y llegaré los blues para instalarse mi ruina Ellos en mierdas me engañan a mi mierda suprema Y su primo por mucho que se lo flipen No es vivo, no opino La televisión te hace más tonto que la coca Te están vendiendo caca, idiota Y volas por interés, más allá de niveles Quieren que te parezcas al tonto del mes Y además estás en medio, escupo al cuore y que no se culen Son mis colores, mi color es el dolor Mi sabor es el que es, mi alma no finge Ya miraste como linceas, arrimas quince con quince Y aún soy el mismo ratón Tú bendices a un hermano, solo eres un tonto Toc, toc, como en TPP Y en mis gatos como mi compadre guabe Tu carrera estoy real si no lo sabes Los problemas tienes, compadre, aquí no capes Dos mil catorce, como camión de frente Yo se le envíe volás Me levanto torcido Casi sin haber dormido Una mala noche de pensamientos y olvidos Vuelvo arrepentido De todo lo prohibido que no debía hacer Y encima haberlo repetido No confío tío, no confío tía Por eso soy un perro que está en guardia Todo el día, un espía Tengo que quitarme esa manía de creer Que todos van en contra mía Pero quién iba a pensar que tú también lo harías Que cogerías ese arma y me dispararías Que te irías y no volverías Mientras me desangraba aquella noche fría Entonces vino un ángel y me salvo de morir Y no puedo resistir verlo Como el diablo, todo el mundo busca algo Quieren hacerme daño Necesito a mi familia y a mis hermanos Pasan cosas, yo paso hojas Solo quiero esquivar el mal y que no me cojan Volver a tener fe en mí porque en los demás no puedo Por más que quiera no puedo Pasan cosas, yo paso hojas Solo quiero esquivar el mal y que no me cojan Volver a tener fe en mí porque en los demás no puedo No puedo, no puedo Y si yo no creo en mí, quién coño va a creer La mujer que me vio nacer No estuvo ayer, por eso tuve que ser Duro como un tanque, un huérfano Con superpoderes como Clark Kent Sé que van a joderme aunque digan lo contrario Hoy solo tengo mierda, así que me encierro en un cuarto Por no salir ahí fuera y cargarme a cuatro Amado y luego odiado, caballero templario Emisarios en los barrios, solo hay pena, no hay trabajo Y si te das la vuelta, te vuelves con un tajo Por un fajo o por un precio bajo, da igual Solo hay disfraz y máscaras en este carnaval Es normal no estar cabal y volverse como el hielo Duermo con un ojo abierto, cazo palomas al vuelo Estoy cansado de buscar paz, que no encuentro Y te advierto que no puedes matarme porque ya estoy muerto Pasan cosas, yo paso hojas Solo quiero esquivar el mal y que no me cojan Volver a tener fe en mí, porque en los demás no puedo Por más que quiera no puedo Pasan cosas, yo paso hojas Solo quiero esquivar el mal y que no me cojan Volver a tener fe en mí, porque en los demás no puedo Por más que quiera no puedo Volver a tener fe en mí, porque en los demás no puedo Voy a tener fe en mí, porque en los demás no puedo Voy a tener fe en mí, porque en los demás no puedo Voy a tener fe en mí, porque en los demás no puedo Voy a tener fe en mí, porque en los demás no puedo Voy a tener fe en mí, porque en los demás no puedo Voy a tener fe en mí, porque en los demás no puedo Voy a tener fe en mí, porque en los demás no puedo Voy a tener fe en mí, porque en los demás no puedo Voy a tener fe en mí, porque en los demás no puedo Voy a tener fe en mí, porque en los demás no puedo Voy a tener fe en mí, porque en los demás no puedo Voy a tener fe en mí, porque en los demás no puedo La vida nos obligó a ser desconfiados de serie, a tratar conmovidas que a veces no se entienden. Por la boca muere el pez y revuelven para joderme de nuevo, yo tengo que echarle huevos y ser prudente. Soy consciente de que todos se van a tirar a morder y que el poder corrompa a la gente, pero no me dejo convencer. No doy mi brazo a torcer, ya sé lo que debo hacer, puedo parecer ausente, es complicado de entender. A mí no me dan ni agua cuando ven que tengo sed, busco mi oasis y tu voz te aparezca, así está mejor. Vuelvo a cambiar el guión y tengo una reacción nuclear dentro de mi ser, que les den por el culo. Desayuno cianuro y fumo polen puro pa' quitarme los muros que me hacen mucho daño, pero a la vez más duro. Cada año es una estaca más en mi ataúdio, quise brindar con champán, tener un millón de fans. Y donde dejé mi fan viene la resaca del mar, ando más quemado que San Juan por pan. En estudio se leo original, desde que me levanto me están dando por el hall. Una de arena, mil de cal, nada de crema, todo me sabe mal, a amoníaco y sal. Tu sal, no estoy haciendo nada ilegal, solo intento buscarme la life. No me encontraréis en esas rapes de wise, prefiero quedarme en casa fumándome unos flights. Y en cuanto pueda me largo de este país, en otro hemisferio quizás fuera más feliz. Pero añoraría esto, el barrio es lo que hay, demasiados cambios viví. Hoy soy maestro Jedi, como Sakana J.K.J., remember the name, Estudios L. No saldremos en la tele, en la puta vida, porque esta movida no está hecha para públicos pasteles. Y esos mierdas nos tienen manía, pero deja que me ría, deja que me ría. Esos mierdas nos tienen manía, todavía matarían por rapear, como tú y como yo. Pero se nace, no, no se cría. Estudios L. Original, 2014, esto es como camión de frente. Polenmakers en el beat, Antonio Rodríguez, J.K.J. Polenmakers en el beat, Antonio Rodríguez, J.K.J. Esto va de que se va, sin decir adiós se va, sabe que no volverá. Por eso tira carretera y que sea lo que Dios quiera, él en su brazo lo acogerá. Su situación era una mierda, en el banco acumula deuda y en casa nadie lo espera. Su mujer se fue con sus hijos y un pijo que podría pagar todo lo que ella quisiera. Una mañana de camino al curro, una llamada, no hace falta que vengas, devuelve las prendas. En las colas del paro te las vas a ver, busca la solución en el beber, no puede mantener la hipoteca. Por eso aplica, hasta aquí hemos llegado, porque está cegao. Y es más burro que un arao, no se queda parado y su alma se lo lleva al mar. Aprieta el acelerador y cae, no hay marcha atrás. Es el precipicio que él no se creó, se lo avisaron, pero no se lo creyó. Hay gente que prefiere no saber y por eso, ahora que te vas, eres libre de tomar la decisión. Si eliges no vivir es porque no tienes opción, otros prefieren vivir una rutina como robots. Pero, ahora que te vas, esto va de que se va, sin decir adiós se va. Sabe que no volverá, por eso se encierra en el baño, con un bote de pastillas, porque ya no quiere luchar y no tiene nada. Ni pa' las papillas de la niña, ni para propinas en el bar, tiene que aguantar. Mientras friega de rodillas a un marido que la humilla y que la mira como un objeto sexual, agónico final. Su flor se marchita, era una mujer bonita de mirada angelical. El odio visceral hacia todo lo que huele a hombre fue criada a golpes y abusos de su papá. Ahora se va a tomar todo de un modo pragmático, un camino problemático y su pena capital. Deja al bebé en casa de su madre y tira hacia adelante, se traga los calmantes y no vuelva a respirar. Es el precipicio que ya no se creó, creció y creció, pero nadie se lo avisó. Y no la valoró en casa, eso es lo que pasa. Tú eres libre de tomar la decisión, si eliges no vivir es porque no tienes opción. Otros prefieren vivir una rutina como robots, pero... Ahora que te vas... Ahora que te vas... Ahora que te vas... No. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.